Hola amigos, ¿cómo está el día? Espero que estén bastante bien, de lo mejor. El día de hoy pues me encuentro con grandes figuras del internet, como es pues mi amigo de Cosmic One, o One para los chavos. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Un poquito, un poquito ardido del p*** que he comido mucho cocholate, pero estamos bien, estamos bien aquí. También me encuentro nada menos que con nuestro amigo Garbanzo, que ya no tiene canal, ya no se llama Garbanzo. Ahora se llama El Pardo TV. Buenas noches, cuídense y coman dulces. Y por último, y más o menos importante, tenemos a Manu Castro, una nueva figura del internet, yo estoy seguro que sí, ¿verdad que sí? ¿Y cómo te encuentras, amigo? Bien perro, perro hasta su suelo. Así que amigos, 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 porque hoy vamos a estar ganando chocolates, así mismo peluches y otras cositas, así que. Suscríbanse y den mucho amor, den mucho amor como mi compañero Alex, que es Mero, en hacer este video. ¡Ánimo! ¡Sigan viendo! ¡Abró! Amigos, solo para recordarles que con este video nosotros no ganamos nada, aparte de que no podemos monetizar el video, por lo cual no estamos ganando absolutamente nada. Y la verdad, no lo hacemos con intención de ganar visitas o seguidores, sino porque en estas épocas navideñas, nos gustaría hacer conciencia de que todos podemos hacer felices a las personas. Y no necesariamente con un disfraz, sino con la acción de querer hacer de este mundo un lugar mejor. ¡Ve, a ver! ¡Ve, a ver! ¡Aaah! Es una gran sensación ver como una persona te agradece con una gran sonrisa. Le compró todo, se mostró. Hola, yo estoy aquí en Moroleón. Miren, me están regalando ositos. Miren, gracias. Como decía Stanley, esa persona que ayuda a los demás simplemente porque debe hacerse y porque es lo correcto, es sin duda un verdadero superhéroe. Y la verdad es que todos llevan a un superhéroe dentro. Y que, con solo hacer feliz a una persona, sin esperar nada a cambio, te hace ser un verdadero superhéroe. Y como notarán, la verdad, no nos gustaba agravar a las personas, así que tratamos de disimular, pues la verdad no nos gustaba hacerlo. Pero queríamos hacer conciencia de que podemos hacer al mundo feliz con un simple detalle. Eso es lo que representa a Spider-Man. Y que todos podemos ser un héroe, pues él nos brinda esperanza. Él nos hace sentir fuertes. Nos hace pensar que podemos salvar al mundo. Y la verdad es que es así, pues hay muchas formas de hacerlo. Como ayudando al menos a oportunado, cuidando el medio ambiente o a ser feliz al que no lo es. Todo esto sin pensar que si das, te tienen que dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!